Bienvenidos desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Les hablo Santiago García Carvajal, docente de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Estamos preparando en esta oportunidad nuestro segundo webinar, Inteligencia Artificial y Toma de Decisiones, la implicación que tiene esta nueva proliferación de medios y tecnologías en la administración y la alta gerencia. Tenemos el gusto de invitar a Filipe Messiat. Filipe, muchas gracias por venir a la Universidad Militar. Es un placer tenerlo a usted aquí siempre tan generoso con su tiempo y poder compartir con nosotros un tema del cual hemos venido hablando y va a tomar mucha importancia, que es la computación cuántica. Profesor, pues nada, gracias a usted por la invitación, por estar aquí de nuevo en este campo educativo, en este ambiente de crecimiento y de saberes, que es como lo importante y lo que trabajamos todos los días. Bueno, muchas gracias a toda nuestra comunidad académica, docentes y estudiantes especialmente. Queremos invitarlo a nuestro segundo webinar para la alta gerencia. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Entendemos qué es la computación cuántica? ¿La hemos escuchado? ¿Sabemos de qué se trata? ¿Sabemos que existe una computación cuántica y una computación clásica? ¿Las diferenciamos? Esto es una de las cosas que nosotros tenemos que entender y aprender como altos gerencias. En esta presentación vamos a hablar de unos temas puntuales. ¿Qué es la computación clásica? ¿Cuáles son los principios de la computación clásica? ¿A qué le llamamos computación clásica? ¿Qué es un bit y qué es un byte? A veces creemos que somos lo suficientemente tecnológicos, pero es importante conocer los principios de este tipo de cosas para poderlos manipular y aplicar en cada uno de los campos laborales. ¿Qué es un sistema decimal? ¿Y por qué deberíamos entender y ver un sistema decimal en este tipo de congresos? ¿Qué es un qubit? ¿Sabemos qué es un qubit? ¿Lo hemos escuchado? ¿Alguna vez alguien ha hablado del tema? Miraremos si es verdad que existen los primeros computadores cuánticos. ¿Quiénes lo poseen? ¿Dónde los podemos adquirir si es que son comerciales? Vamos a entender qué es la computación clásica. Vamos a ver las diferencias entre la computación clásica y la computación cuántica. Vamos a entender un poco sobre números y a aprender y a profundizar directamente sobre qué es un sistema binario, cómo funciona y cómo son los métodos de calcular la cantidad de posibilidades que nosotros podemos ver a partir de ellas. ¿Qué es un bit y qué es un byte? ¿Cómo los diferenciamos? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? En muchos de los casos cometemos el error de hablar como si fueran exactamente la misma cantidad de información y no lo es. Sistemas decimal. Existe un sistema decimal y existe un sistema binario. Aunque parezca un tema de los que hemos visto hace mucho tiempo, pues resulta que es muy aplicado en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es un tema muy de la actualidad. ¿Será ciencia ficción toda esa información? ¿Lo que nos han vendido de alguna manera será cierto o no lo será cierto? Este tipo de imágenes que nos evocan un poco a ese tipo de procesos, vamos a descubrir qué tan cierto es ese tipo de cosas. ¿Qué es un qubit? La teoría de la esfera de Blotch. ¿Han escuchado sobre ese tipo de cosas? ¿Cuál es la diferencia entre un bit y un qubit? ¿Cuáles fueron los primeros computadores cuánticos? ¿Cuáles son los principios? ¿En qué se basan? ¿Quién los desarrolló? Primero, estas empresas no solo desarrollan programas. A veces creemos que son las únicas que son encargadas de desarrollar los mismos dispositivos que siempre creemos, pero detrás de bambalinas se están desarrollando una cantidad de innovación, investigación aplicada, que en muchos de los casos no nos hemos tomado el tiempo de entenderlas y comprenderlas. ¿Qué esperamos de todo este tipo de cosas? ¿Y por qué un alto gerente tiene que estudiar este tipo de funcionalidades y este tipo de principios? Bienvenidos. Nuevamente desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar queremos hacer nuestro ciclo de entrevistas para la alta gerencia. Hoy tenemos al doctor Filipe Meciar, ingeniero electrónico, que nos quiere compartir o venimos hablando sobre el tema de la computación cuántica, un tema muy importante, muy relevante para nuestra línea de investigación, donde lo que queremos es incorporar los estudios de la complejidad en la toma de decisiones, en la alta gerencia y cómo incorporar estas nuevas tecnologías y desde luego el nuevo desarrollo que se está, el advenimiento de estos nuevos productos de hardware que incorporan el concepto de la computación cuántica. Filipe, tengo muchas preguntas para hacerle, pero empecemos por los orígenes de la computación cuántica. Es decir, ¿cómo hemos llegado a acuñar este término que antes era totalmente como ciencia ficción? Bien, pues, profe, para que nos hagamos una idea, esto viene básicamente de los principios de la ciencia como nosotros lo entendemos. Yo siempre he creído que hay dos extremos puntuales que salen un poco de la lógica común que nosotros tenemos. Uno de ellos es la física cuántica y otro es la metafísica, que son dos conceptos totalmente diferentes. Dentro de uno de ellos nos vamos a dirigir puntualmente a la física cuántica, que son los principios de lo que nosotros conocemos hoy en día como la computación cuántica. ¿Por qué nace la computación cuántica? Pues, de alguna manera es un poco sencillo, aunque difícil de entender y explicar aún más. Y es porque la forma como nosotros hacemos las cosas hoy en día ya no es suficiente para la cantidad de información que procesamos todos los días. Es decir, en un principio creíamos que explicar las matemáticas con un abaco era suficiente y era totalmente entendible. Después pasamos a una calculadora que se volvió una revolución gigantesca. Hoy en día lo hacemos con un computador tradicional, pero cada vez que adoptamos un nuevo dispositivo, de alguna manera el tiempo de uso se va reduciendo cada vez más. Y hoy en día nuestros computadores, nuestros ordenadores ya no son suficientes para calcular toda la información que tenemos alrededor nuestro. ¿Usted considera que estos, es decir, estos aparatos van a estar, digamos, asequibles al mercado en un futuro próximo? Yo sé que ya se han sacado prototipos, pero a nivel comercial, como lo ha llegado a ser, o sea, la penetración del computador para que este tipo de instrumentos lleguen a ser populares, ¿usted cuánto más o menos tiempo estima que pueda llegar a darse? Bien, lo que pasa es que lo que debemos entender es un tema de uso, ¿cierto? O sea, cuánta información nosotros como personas individuales procesamos y cuánta información procesamos como gobierno, como industria, como nación, como etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros computadores no es que sean obsoletos, nuestros computadores para nuestros usos personales son perfectamente necesarios para nuestro día a día y muchos de nuestros, los que nos ven hoy en día, pues dirán, pero yo para qué necesito cambiar de computador si con lo que tengo es más que suficiente. El problema se da cuando nosotros hablamos de instituciones grandes, de naciones, de, de alguna manera cuando nosotros tocamos un tema puntual como la economía, como las finanzas, etcétera, etcétera, donde puntualmente esto ya no es asequible, es decir, con un computador, con el portátil suyo o el mío, pues ya no podemos procesar este tipo de cosas. Prototipos, como usted lo decía, ya existen hoy en día implementados como únicamente temas investigativos, aún no son comerciales, pero yo sí calcularía que en términos más o menos de unos 10 años máximo ya tendremos que estar implementando esos como instituciones. En muchos de los casos usted se da cuenta que empresas como Google, como Microsoft, ya tienen cuartos completos llenos de servidores de información, que era básicamente lo que nos pasaba antes con los computadores antiguos. El computador antiguo era un computador que hacía lo que hace nuestro portátil, pero que tenía el tamaño de, tal vez de un salón completo o una área gigantesca. Hoy en día nos está pasando lo mismo. La información que nosotros necesitamos está siendo acumulada en torres y torres y torres de espacio que tiene que ser reducido en algún momento y que ya no es totalmente viable. Entonces, yo creería que en máximo unos 10 años tiene que haber una revolución tecnológica en términos de hardware donde podamos implementar nuestros nuevos computadores cuánticos y el procesamiento de información sea totalmente diferente. Bueno, es muy interesante. Esto me hace pensar, digamos, la aplicabilidad, por ejemplo, simulaciones meteorológicas a nivel global, donde se interrelacionen millones de variables o las predicciones del mercado accionario al futuro, ¿cierto? Entonces, pensemos en la capacidad de simulación, ¿cierto? Que puede existir, la capacidad, por ejemplo, que existe para entrenar personas en ambientes simulados tan reales como el ambiente, o sea, virtualmente tan reales como el ambiente real. Pensaría yo que esa puede ser una de las aplicaciones a donde, ¿cierto?, la computación cuántica podría llegar a darse. Claro, eso es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta y que estamos aquí hoy más que para satisfacer la necesidad de información, es para generar un poco una alarma, porque esto como evolución también tiene un poco de alarma, ¿no? Y es que va a poner en duda todo nuestro sistema financiero, que va a ser totalmente calculable de forma diferente, que va a estar abierto, que va a ser de alguna manera vulnerable para otros tipos de cosas y eso tenemos que estar preparados nosotros, ¿sí? Cuando nuestro mercado bursátil, por ejemplo, tenemos que hacer grandes cálculos para saber cuál era el alza y el baja y etcétera, 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 en este momento lo vamos a hacer en cuestión de segundos y eso va a hacer que nosotros, como individuos y partícipes de una economía, tengamos que dar una evolución completa, saber cómo vamos a responder a ese tipo de cosas, ¿sí? Los análisis probabilísticos generan básicamente un desarrollo de un control predictivo, es decir, que dejamos de pensar en lo que pasó ayer y empezamos a pensar cuál es la probabilidad de que pase algo mañana, ¿sí? Y ahí es donde la lógica que nosotros tenemos comúnmente tiene que empezar a cambiar y claramente la gerencia y la alta gerencia tienen que tener un cambio gigantesco en ese momento. Sí, entonces, si pensamos, digamos, en el concepto fundamental que uno piensa en el computador con el sistema binario, ¿cierto? De los ceros, los unos, ¿sí? Y la combinación de estos construye matrices, pues es lo que uno entiende por la filosofía del computador. Aquí, entonces, ¿qué interviene? ¿Ya es como un cerebro? O sea, ¿qué cambia? ¿Qué es la...? ¿Dónde, en qué momento ya no es el sistema convencional de la computación que conocemos? Bien, aquí tenemos que hacer dos diferencias. Uno es la unidad de procesamiento de la información y otro es el procesamiento que le damos a la información. Es decir, no estamos hablando de algo que va a pensar por sí solo, sino que nos va a poder procesar información en mayor cantidad de tiempo puntualmente. Antes manejábamos el binario, el 0 y el 1, pero pensábamos que para obtener diferentes variables, pues teníamos que agotar esta opción y si no esta y si no esta y si no esta. Aquí estamos hablando que en cuestión de segundos vamos a poder procesar toda la información y yo le voy a entregar un millón de probabilidades diferentes y será usted quien tome la decisión de cuál de ellas va a ser aplicable. Entonces, digamos que lo que nos trae la computación cuántica no es una capacidad de razonar. Si lo que nos trae la computación cuántica es una capacidad de procesar información en altas cantidades, lo que conocemos normalmente como el Big Data. Entonces, simplemente cuando usted tome, por ejemplo, la búsqueda de un patrón fundamental, simplemente esto le va a generar análisis en porcentajes puntuales, donde le va a decir, yo tengo un 89% de que puede estar en este lado. La decisión de si usted decide corroborar ese camino o irse por otros que tengan diferentes tipos de porcentajes, pues será directamente suya y del alto gerente. Esto no elimina por completo la integración humana, sino que al contrario le genera una herramienta que sí obliga a que la forma de actuar del gerente sea totalmente diferente. Ok, bueno, ya para terminar, relacionándolo con las otras presentaciones que hemos tenido, para vincularlo un poco, se ha hablado mucho del software cognitivo, ¿cierto? El software que ya no hace simulaciones, sino que ya compara y evalúa y ya sabe, digamos, sacar perfiles por su propia cuenta. Pero esto es a nivel de software, ¿cierto? Es lo que hemos visto hasta ahora. Aquí estamos pensando es que es todo un sistema funcional diferente totalmente, ¿cierto? Y esto va a poder, digamos, integrarse con las características de la información como está hoy. O sea, esto va a poder entenderse con los archivos de hoy en día en algún punto. O sea, o vamos a tener que construir, sí, o sea, archivos de ceros para que el computador cuántico los entienda. O sea, en algún momento va a haber un software que sepa, este es el software para el computador cuántico. Esa es otra pregunta que de pronto me queda a mí ahí. ¿En qué momento va a haber la interfase entre un aparato enorme, que pues los hemos visto por ahí en cantidades de cables, pero ¿cuál es la interfase con ese aparato? ¿Dónde está? Esa es la pregunta que me queda. Bien, cuando se piensa en nuevos desarrollos, siempre se piensa en un tema de compatibilidad, ¿sí? Esto tiene sus más y sus menos. Lo vemos directamente cuando nosotros tenemos una actualización de software en sus celulares. A veces es compatible con versiones anteriores, a veces no es compatible, aunque sin embargo en la mayoría de los casos se busca que exista una trayectoria y una trascendencia puntual entre el nacimiento y la evolución del mismo. Digamos que el nacimiento de este tipo de procesamientos diferentes del computador cuántico, de nuevos software y etcétera, etcétera, deben ser compatibles con las nuevas versiones. Entonces, claramente debemos cambiar los formatos en los que presentamos la información, ¿sí? No sé hasta qué punto, me atrevo a decir que muchos de la información se tendrá que perder en algún caso o tendremos que hacer un traspaso entre unos y otros, como cuando antes teníamos literalmente nuestros libros de contabilidad y teníamos que empezar a pasarlos a sistemas digitales, tecla por tecla, para entenderlos. Entonces, aquí tendremos que hacer algo parecido y tendremos que empezar a hacer la evolución entre nuestros formatos actuales, como procesamos la información, a los formatos cuánticos de un proceso diferente que ya vimos que no es binario, sino que es a partir de una pequeña unidad que es un poco revolucionaria y se llama el CUBI. Y es como vamos a empezar a llamar ahora la unidad de información. Bueno, doctor Philip, muy interesante, pues estos serán los puntos que se cubrirán en el webinar de nuestra especialización Alta Gerencia, Inteligencia Artificial y Toma de Decisiones. Nuevamente me despido para todos ustedes desde la Facultad de Estudios a Distancia. Muchas gracias. 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 Gracias.